Te congreso Te confieso Que cuando te conocí Tu belleza Me cautivó Te confieso Aunque no me atreví Lo vengo a hacer hasta hoy Te confieso Que me gusta tu mirada Que soñé Con abrazarte Refugiarme en tu corazón Yo quería amarte Te confieso Que me gusta tu mirada Que soñé Con abrazarte Refugiarme en tu corazón Yo quería amarte Pero el destino No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no Te confieso Te confieso Te confieso Que me gusta tu mirada Yo quería amarte Yo quería amarte Pero el destino no No, no No, no 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 Quizás no entiendo los procesos Los tiempos Las razones Solo busco mirarte Escuchar tu voz Sentir el tiempo a tu lado Hacerte feliz Quererte Entregarme por completo Ser sonidos que fluyen, que viajan, playa y arena, solo amor Confesarte que cuando miro tu sonrisa sé que te estoy amando Tu sonrisa me provoca sentir en mis latidos el deseo de amarte Tu sonrisa me provoca creer en el destino, la ilusión de abrazarte Si tu supieras que ese tiempo que yo quisiera ser el hombre de tu vida Si tu supieras que siempre estoy pensando en ti Añorando tu querer, tu sonrisa me provoca Si tu supieras que ese tiempo que yo quisiera ser el hombre de tu vida Si tu supieras que ese tiempo que yo quisiera ser el hombre de tu vida Si tu supieras que siempre estoy pensando en ti Añorando tu querer, tu sonrisa me provoca